Por fin se logró, Ninel Conde y Giovanni Medina acaban su pleito legal por su hijo. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que Ninel Conde se volvió en el tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas. Debido a que se dio a conocer que la intensa batalla legal que sostenía con su expareja, el empresario Giovanni Medina, llegó a su fin. Pues ambos lograron llegar a un acuerdo motivados por el bienestar integral de su pequeño hijo Emanuel. Quien hasta hace unos días, estaba bajo la custodia total de Giovanni. A través de un comunicado, tanto Ninel como Giovanni decidieron informar esta situación. El comunicado dice lo siguiente. Con fecha de hoy, es nuestra voluntad anunciarles que hemos logrado un punto de acuerdo y entendimiento en favor de nuestro hijo. Por lo cual, es nuestra decisión poner fin a todos los procesos legales y controversias entre ambos. Siempre en pro de quien es nuestra prioridad. En otro momento del comunicado, la pareja reiteró que el único y principal motivo de este acuerdo es contribuir a que su hijo Emanuel tenga un buen desarrollo personal y emocional. No obstante, señalaron que no entrarían en detalle sobre las condiciones que establecieron ambos para poder llegar a este acuerdo. Sin embargo, si contemplan que la relación entre ambos padres sea lo más cordial posible de ahora en adelante. Por lo que dijeron, es también nuestra decisión mantener los términos de dicho acuerdo en privado. Asimismo, llevar una relación siempre cívica, cordial y de colaboración y apegada a las buenas costumbres entre nosotros. Aseguran que con esto, Ninel empezará a buscar fortalecer el vínculo con su pequeño hijo Emanuel, el cual ya se había roto desde hace mucho tiempo. Ya que el niño había demostrado en reiteradas ocasiones no querer tener contacto con su madre. Se espera que la cantante y su hijo pronto puedan llegar a establecer ese contacto y ese vínculo y más a futuro estar nuevamente juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!